¡Corto! 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 Me encanta ¡Corto! De divino en la parrona, se queda en la marquesina Y después que está jugado, va a parar a la cocina Y después que está jugado, va a parar a la cocina Y después que está jugado, va a parar a cocina Y después que está jugado, va a parar a cocina De divino en la parrona, se queda en la marquesina Y después que está jugado, va a parar a la cocina Y después que está jugado, va a parar a la cocina Mientras los músicos tocan, el todito se lo termina Mientras los músicos tocan, el todito se lo termina Y después de cuatro palos, la barranda se la ruina Y después que está jugado, va a parar a la cocina De divino en la parrona, se queda en la marquesina De divino en la parrona, se queda en la marquesina Y después que está jugado, va a parar a la cocina Y después que está jugado, va a parar a la cocina No importa lo que le dejo, se bebe esta gasolina No importa lo que le dejo, se bebe esta gasolina De divino en la parrona, se queda en la marquesina Y después que está jugado, va a parar a la cocina De divino en la parrona, se queda en la marquesina De divino en la parrona, se queda en la marquesina Y después que está jugado, va a parar a la cocina Y después que está jugado, va a parar a la cocina Tú lo ofreces, Cuba Libre, que quiere con su bolsina Tú lo ofreces, Cuba Libre, que quiere con su bolsina Y después que tiene hambre, se pide que fría en bolsilla No le sirvas de la gorda, pues le gusta la pina De divino en la parrona, se queda en la marquesina De divino en la parrona, se queda en la marquesina Y después que está jugado, va a parar a la cocina Y después que está jugado, va a parar a la cocina De divino en la parrona, se queda en la marquesina De divino en la parrona, se queda en la marquesina Y después de que se ha fumado, va a parar a la cocina Y después de que se ha fumado, va a parar a la cocina ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Ahí! ¡Hasta los premios!